Daniel Paraíso se está realizando esta paralización por los transportistas de carga pesada. Rodal Barahona, adelante con los detalles. Compañeros, en Estudios de Once Noticias, pues en efecto sigue la manifestación por parte de los transportistas de carga pesada acá en la carretera CA6 Panamericana. Están dejando transitar vehículos normales, pero si ya es un camión que traslada productos, no lo están dejando circular acá sobre esta vía de acceso. Además, el combustible se está acabando en las gasolineras acá en la ciudad de Anlí. También se han visto pues anegadas de gente queriendo provisionar sus vehículos de combustible. Vamos a ver, por aquí hay varias gente que, compañero, usted que distribuye huevos, no lo han dejado pasar por acá. No, no hay paso para nadie ahorita. No hay paso para nadie. No, atrás. Se sienten afectados, supongo. Sí, porque no hay trabajo. ¿Desde qué hora están acá? Desde las seis. ¿Seis de la mañana? ¿Y vienen de dónde? Aquí nomás, Dané. Ah, bueno, pero no ha podido pasar hoy. No, no hay paso. ¿Qué le han dicho ellos? No, no han dicho nada. Perfecto, gracias. Bueno, de los afectados acá. Y, pues, alguna gente. ¿Y usted por qué anda molesto, caballero? ¿Qué pasó? Mi amigo, mire, respeto, merecemos respeto a todos los seres humanos. Yo le dije que tuviera pacientes para gastar y él pasó de un solo y me insultó el varón. Entonces, le voy a decir una cosa, estamos pacíficos aquí y vienen revueltos, todo es con calma las cosas. O sea, es que no están dejando pasar gente con camión, camioncitos, camiones. Mire, camiones con mercadería no están pasando, busitos hay que ver qué es lo que traen, ¿me entiendes? Porque pasan pasajeros, porque lo que es taxi, buses, no estamos dejando pasar. Pero todo con respeto, si va una enferma o una señora de la tercera edad, dejamos pasar. Eso sí que tiene la vía. Es correcto, es correcto, todo eso. Perfecto, gracias. Bueno, ciertos problemas que han habido, esto es el ambiente que les ofrecemos, compañeros, en torno a lo que está ocurriendo. Acá en la carretera Panamericana 6, justamente a la altura del Encanto, acá en el municipio de Danlí. Pues, vean ustedes, ha habido ciertos altercados, porque los transportistas de carga pesada no están dejando pasar algunos camiones que van con productos. Sí, vehículo normal, turismo está pasando. Algunas personas que van también con personas enfermas, pues, de igual forma, están circulando tranquilamente. Este es el ambiente que les ofrecemos desde la ciudad de Danlí en esta toma, en esta manifestación, que sigue, que continúa, que sigue y suma, acá en el departamento del Paraíso. Este es mi informe, retorno con ustedes al SED Principal.